Hola, ¿qué tal amigos emprendedores y amigas emprendedoras? Yo soy Camilo Moreno y este es un capítulo más de Consejos de Marketing Gastronómico y hoy vamos a hablar de cómo establecer objetivos de tu negocio gastronómico. Cuando eres el dueño de un restaurante, cada detalle es importante para garantizar el éxito de tu negocio. En un día cualquiera, los propietarios y el personal de un restaurante trabajan en una amplia variedad de tareas que pueden ir desde elaborar esas deliciosas comidas y brindar un servicio impecable hasta actualizar su inventario a diario o trabajar de la mano con el contador. Pero para no continuar haciendo malabares tratando de hacer funcionar todos estos engranajes sueltos, es necesario tener definidos los objetivos del restaurante de manera que guíen tus actividades diarias y las de tu equipo. Por eso, hoy te traemos una recopilación de consejos para ayudarte a definir y alcanzar los objetivos comerciales de tu restaurante. Pero todo eso, obviamente, después del intro. Ya sea que estés comenzando con un nuevo restaurante o buscando la manera de mejorar tu actual negocio, revisar esos elementos centrales de tu restaurante es un buen lugar para comenzar. Los siguientes son los que consideramos que son los cuatro pilares más comunes de un restaurante y que pueden ayudarte a identificar estos objetivos para tu negocio gastronómico. 1. Personal y servicio al cliente Bueno, ya sabes lo que se dice por ahí, y es verdad. Si el personal es de primera categoría, entonces el servicio también lo será y los clientes, a su vez, tendrán una gran experiencia gastronómica y obviamente regresarán. Para mantener un alto nivel de servicio, tener una capacitación continua y de alta calidad garantiza que tus empleados sepan cómo hacer su trabajo y se sientan seguros. Un consejo, invierte en un sistema POS con funciones móviles. Con un punto de venta móvil puedes configurar las opciones de pedido y pago en la misma mesa, lo que elimina el contacto de persona a persona, pero esto pone el poder en las manos de tus invitados y automatiza un proceso que generalmente lleva mucho tiempo para tus servidores. Cuando sacas el lápiz y el papel de la ecuación, tu personal tiene más tiempo para concentrarse en las cosas importantes del servicio. Es verdad que la dificultad para encontrar empleados comprometidos con tu negocio puede ser un gran obstáculo para lograr ciertos objetivos del negocio. Por lo tanto, es muy importante desarrollar estrategias para la retención de los empleados y para la contratación de miembros del personal dedicados y adecuados. Dos, la comida. El tipo de comida, la calidad de los ingredientes y la presentación de los productos son clave para un restaurante exitoso. Adoptar estándares consistentes de preparación de alimentos y encontrar un proveedor o varios proveedores de alimentos que sean consistentes y de calidad debería establecerse en las primeras etapas de la apertura de tu restaurante, pero también debe ser un objetivo constante para un negocio gastronómico en funcionamiento, funcionamiento, o sea, funcionando. Entre los objetivos más importantes está tratar siempre de mejorar el producto. Recuerda que la actualización y la innovación de la carta garantiza que los restaurantes sigan siendo competitivos y modernos. Tres, tres, marketing. El marketing se refiere a la promoción y venta de las ofertas de tu restaurante y abarca tanto el branding, el crecimiento de marca, como la publicidad. Recuerda que la identidad, la personalidad y la visión de tu restaurante son parte fundamental de tu marca y la publicidad, por otro lado, y en resumen, es cómo comunicas la información sobre tu restaurante para atraer clientes. La marca y el concepto de tu restaurante deben ser palpables al ingresar al negocio. La decoración, el estilo de servicio y hasta la lista de reproducción de música deben ser coherentes con tu ambiente y comunicar quién eres tú o de qué se trata tu restaurante, creando una experiencia significativa para tus invitados que querrán volver. No se puede exagerar al enfatizar en el objetivo de las redes sociales en la industria de los restaurantes y, dado que la publicidad siempre es un objetivo a tener en cuenta, y aunque suene obvio, no está de más recordarte crear cuentas de Facebook e Instagram para compartir noticias, fotos y cositas sobre tu restaurante. Es una excelente manera de atraer a los invitados e informar a los clientes sobre las noticias y promociones de tu restaurante. Recuerda que el objetivo primordial de las redes sociales es socializar, generar engagement y después comunicar información y vender. 4. Finanzas Desde el préstamo inicial para tu restaurante hasta las ventas anuales, Comprender las finanzas de tu restaurante garantiza que puedas continuar funcionando, seguir siendo rentable y prosperar. Trata de mantener un flujo de ingresos continuo durante todas las horas de operación. Entender en qué momentos gana dinero tu restaurante y cuándo no, te permitirá trabajar en impulsar los tiempos lentos a través de ofertas especiales, descuentos y promociones. Trabaja con tu chef o tu jefe de cocina para mantener el costo de los alimentos bajo, pero la calidad muy alta. Además de establecer objetivos mensuales de ventas y calcular el costo de venta de los alimentos, debes trabajar para establecer nuevas fuentes de ingresos, como por ejemplo el aprovechamiento de insumos, vendiendo el aceite quemado a empresas especializadas o creando nuevas. ¿Qué tal si empacas y vendes tus fabulosas salsas de la casa? Cada año deberías analizar las ventas del año anterior y tratar de vencerte a ti mismo mes a mes, teniendo en cuenta eso sí las temporalidades y las fluctuaciones de ventas propias de cada periodo, haciendo crecer el ticket promedio a través de varias técnicas o tácticas como el cross-selling y el up-selling. En general, debes tener en cuenta distintas maneras para mejorar las ganancias de tu negocio. 1. Trata de reducir tu costo de ventas, mejorando tu sistema de inventario. En otro capítulo hablaremos más en detalle sobre el costo de venta y cómo afecta tu utilidad. Pero, para resumir, el costo de venta es el valor real de la materia prima que utilizaste en los productos que vendiste y es muchas veces distinto al costo calculado de tus productos. 2. Trata de reducir los costos variables reduciendo el personal cuando el movimiento de tu restaurante sea lento. También puedes reducir las horas de trabajo estos días o comprar menos insumos durante los periodos lentos. 3. No puedo dejar de hacer mucho énfasis en la importancia de, al menos, tratar de reducir los gastos generales. Esto incluye, pero no se limita, a evaluar el costo de los servicios públicos. Evalúa el estado de las instalaciones eléctricas e hidráulicas de tu local. Recuerda que un cortocircuito o un goteo constante de agua afecta en gran medida el consumo de servicios. Analiza el estado y el tipo de consumo de los equipos y tecnología que usas y cámbialos si es necesario. También evalúa los contratos que tienes con diferentes servicios y o proveedores. Es cierto que los objetivos para los propietarios de los restaurantes cambian con el tiempo. Por ejemplo, para los nuevos emprendedores, dar a conocer y posicionar su nuevo restaurante es lo más importante. Por otro lado, un restaurante con más de 10 años podría estar pensando en abrir otras ubicaciones adicionales o incursionar en diferentes terrenos, como en mercados de agricultores o tener puntos de venta para ofrecer los productos de la marca del restaurante. Ahora que has pensado en algunas áreas en las que tu restaurante podría mejorar, es hora de desarrollar nuevos objetivos comerciales, pero que sean viables. Ya sea que seas el propietario de un restaurante o el gerente de ese restaurante, crear objetivos que sean específicos, medibles, alcanzables, relevantes y en un tiempo determinado te permitirá alcanzarlos mejor. Pero, ¿qué son los objetivos SMART? Su significado gramatical proviene, como ya lo vimos, del inglés. Specific, measurable, achievable, relevant and timely. Lo que en español podríamos adaptar como específico. Tu objetivo debe identificar un resultado deseado exacto. Debe ser claro y bien definido. Esto ayuda a aclarar los pasos necesarios para lograr ese objetivo. Por ejemplo, aumentar las ventas del restaurante con respecto al año anterior siempre es un buen objetivo, pero para hacer esto específico, intenta llegar a un objetivo de ventas diario, semanal o mensual exacto. Mejorar la participación en las redes sociales debería ser un objetivo continuo. Establece un objetivo específico, como el aumento del 50% en tus seguidores de Instagram y Facebook. Reducir el desperdicio de alimentos es un objetivo ambiental importante. Elige la cantidad máxima de alimentos desperdiciados que vas a tolerar y mantén el desperdicio de alimentos en o por debajo de esa cantidad. Medible. Si estableces criterios, puedes evaluar más fácilmente tu progreso. Debes llegar a una medición cuantitativa o cualitativa para cada objetivo. Miremos, por ejemplo, objetivos que son medibles. El aumento de 60,000 dólares en las ventas de este año. El aumento del 50% en las redes sociales. La disminución del 20% del costo de venta de los productos son formas cuantitativas de medir tu progreso. Un ejemplo de un objetivo cualitativo podría ser fomentar un servicio más hospitalario. Puedes incluir varios factores cuantificables y cualitativos para medir este objetivo. Cada mesero tiene que decir una frase de apertura que refleje una energía muy hospitalaria. Los meseros deben conocer bien el menú y deben seguir cierta etiqueta al dejar la comida y al recoger las mesas. Alcanzable. Tu objetivo debe impulsarte, presionarte a ti y a tu personal, pero también debes seguir siendo realista y alcanzable. Estos son unos consejos para crear objetivos alcanzables. Si actualmente generas 5,000 dólares en ventas a la semana, una meta de 10,000 dólares en la primera semana del año podría ser poco realista. En general, intenta comenzar con objetivos de pequeños aumentos incrementales para evitar la frustración. Tranquilo, una vez que establezcas el ritmo de crecimiento, la tendencia te dará la mano para poner tus metas. En términos generales, pues no pongas como objetivo cosas que sabes que no vas a poder realizar o alcanzar y siempre consulta con tu equipo la viabilidad de estos objetivos establecidos. Relevante. Esta cualidad se refiere a cuán relevante y apropiado es ese objetivo. Nuestros empleados deben usar una gorra con el logo en todo momento. Evalúa tú mismo si ese objetivo aborda las necesidades actuales de tu restaurante y si se adhiere a tu marca. ¿Se aplica a la situación socioeconómica actual? ¿Es relevante para tu grupo objetivo? Por ejemplo, si tu objetivo es aumentar la participación en las redes sociales, pero tu público objetivo, o mejor dicho, el de tu restaurante, usa Instagram más que Twitter, es una buena idea enfocar más de tu energía en Instagram. Twitter, como vemos, no sería tan relevante. O si tienes el objetivo de redecorar tu restaurante, asegúrate de que los cambios que hagas se adhieran a las necesidades de tu marca. Si recientemente acaba de entrar competencia en tu vecindario, es una buena idea invertir gran parte del tiempo en esfuerzos para seguir atrayendo clientes y mantenerse relevante. Como por ejemplo, incorporar la última tecnología, como por ejemplo un sistema POS más eficiente. Introducir las tendencias alimenticias en tu menú, como sin gluten o sin lácteos. Crear ofertas especiales u organizar eventos para continuar atrayendo a los clientes a tu restaurante. Un límite de tiempo. Tus objetivos deben tener una línea de tiempo para evitar la procrastinación y crear un sentido de urgencia. Sin embargo, estos plazos deberían ser factibles. Establecer hitos o pasos para lograr tu objetivo hace que el proceso sea más manejable. Mantener tu negocio de restaurantes próspero no es tarea fácil. En muchas ocasiones, puedes pensar que si tú no estás constantemente presente o inmiscuido en todas las situaciones, tus metas no se van a alcanzar. Bueno, pues esa forma de pensar y actuar no es más que microgerenciar. Para eso, has incorporado o deberías incorporar un equipo de trabajo apto a quien delegar funciones y que te permita permanecer enfocado en el momento, ser consciente de las necesidades de tu restaurante y adoptar una postura constante y activa de mejoramiento continuo de tu negocio. Alcanzar los objetivos que establecemos para nuestro negocio siempre es un desafío, pero piensa que tu restaurante tendría muchas más dificultades para tener éxito sin objetivos establecidos. Piensa en tu negocio más allá del día a día. Míralo en periodos más grandes para poder tener una perspectiva más amplia del negocio y así poder tomar las decisiones correctas a tiempo. Bueno, esto ha sido todo por el capítulo de hoy. Procura mantenerte motivado con tu emprendimiento y si no has emprendido, comienza de una vez. Recuerda que todo camino por largo que parezca empieza con un pequeño paso. Ya sabes que si te gustó este capítulo, suscríbete a nuestro canal. No te olvides de darle clic a la campanita de YouTube para que te enteres cuando subimos nuevo material. Y regálame un like, no seas malo. Compártelo con alguien que tú creas que le pueda ser de utilidad. Y por favor, no te olvides de comentar y de dónde nos escribes. También puedes seguirnos en nuestras otras redes sociales que están por aquí. Hasta la próxima.